Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los hago Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes a la mujer que yo amo Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto Me ha dado al oído en todo su ancho Gran noche y día grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos y chubascos Y la bros tan tierna de la que estoy amando Gracias a la vida que a mí me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Y con él las palabras que pienso Que pienso y declaro Madre amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma De la que estoy amando Pues gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llenos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Pues gracias a la vida que a mí me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto El cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos Del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Pues gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Y así yo distingo Tanta dicha de quebrantos Los dos materiales que forman Este mi canto Y el canto de todos Que es mi mismo canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Y el canto de todos Que es mi mismo canto Gracias a la vida 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 Gracias a la vida